Bueno, pues este es el examen. Aquí están las 10 preguntitas que les voy a hacer mañana. ¿Mañana? Bueno, si quieren se los puedo hacer ahora mismo. Yo no tengo ningún problema. ¡No, no, no! ¡Mañana! ¡Chicos, chicas! ¡Al recreo, vamos! Tenemos que hacer algo. Esto no puede seguir así. Sí, siempre pasa lo mismo. Los exámenes de un día para otro. Y no solo eso. Es que todas las semanas es un examen. Como siga así, en Navidades hemos acabado el temario. Ay, mi madre. A mí me va a quedar hasta el recreo. Oye, ¿la sepate su borde a la escondite? ¡Ahora no es el momento! Chica, tengo un plan. ¿Y si venimos esta tarde al colegio y le cogemos el examen a la maestra? Podríamos ver lo que entra y todo será más fácil. ¡Qué buena idea! Sí, cuentan conmigo. Sincronizemos los desastres. El plan es el siguiente. A las 19 horas nos veremos en la puerta del colegio. Mientras uno va... ¿Cómo se puede ser tan impuntual? ¿Estamos todos? Pues creo que falta Mateo. Lo he visto antes con la bicicleta. ¿Mateo? ¡Ahora vengo, chicos! ¡Que mi padre me va a mandar a comprar pan! Bueno, pasemos a la acción. La puerta está cerrada. Cristian, ¿crees que podrás abrirlas? Sabes que no hay puerta que se me resista. Las cerraduras tiemblan al verme. La puerta del módulo 3 está abierta. ¡Qué raro, ¿no? ¡Ya estoy aquí! Con mi supervelocidad iré a ver si hay alguien o si es que se les hagan con el abierto. ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡Que me he quedado atascado! Por favor, que cada uno ocupe su posición, como habíamos planeado. Aitor y Salma, a dirección y secretaría, por si la maestra ha dejado una copia del examen de ahí. Cristian, a la sala de profesores. Ahí está la fotocopiadora. Fernando, Nacir, Mateo, Grigomi y Diego. Vamos a buscar aquí. No tenemos mucho tiempo. Tú y Taisa, quédate conmigo. Vigilaremos que el plan se cumpla. Vale. Yo voy a mirar el ordenador. Puede que haya llegado una copia. Chicos, yo voy a mirar aquí arriba, que como sabéis, me gustan las alturas. ¡Oh, no, Nacir! Me quedo sin Wifi. ¿Podrías arreglarlo? Ahora mismo. Ya sabéis que la corriente es mi especialidad. ¿Pero qué haces, Fernando? ¡Fernando! Es que habéis tantas divisiones y sabes que me encantan las divisiones. Así que no me he podido resistir. Un momentito, que ya las termino. Por favor, Fernando, ponte a buscar el examen. Yo voy a ver cómo lo llevan los demás. Pero, chicos, ¿qué hacen? Pues nada. Aquí tranquilos. Espera, es que siempre hemos tenido curiosidad cómo se sienta aquí en dirección de secretaría. Y la verdad que no se está mal, ¿eh? No puedo con ustedes. Pero, ¿qué ha pasado? Nada, nada. Tranquila. Solo que corté el catacul en vez del robo. Oye, yo tengo Wifi. Gracias, Nacir. ¿Alguien ha visto a Diego? Como le gusta tanto jugar al escondirte. Sí, aquí. En el hogar. ¿Pero qué haces ahí? Para lavarme las manos. Tomáme ya la pernos ahora. ¡No! Ve a ayudar a tus compañeros. Yo voy a ver a Cristian. No me lo puedo creer. ¿Estás jugando? Por aquí no hay nada de este examen. ¿Pero te gusta mi mano? Estela, me pide una contraseña. ¿Puedes ver el día de su cumple? No uses el dato. ¿El día de su boda? Tampoco. Me voy a concentrar. Yo no sé. Prueba 1, 2, 3, 4. Correcto, Diego. Ya me dirás cuál ha sido tu truco. Eres muy buen mago, ¿eh? De nada. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo encontré! ¡Examen enviado a la fotocopiadora! ¡Cristian! ¡Y Daiza! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¿Pero qué hacen aquí? ¿Qué es eso que tienen en la mano? ¿Un examen? Ahora mismo voy a llamar a sus casas. ¡Ah, no! ¡Por allí veo más cabezas! Mamá, te juro que no fue mi idea. Yo tan solo fui al cole porque me quedaron unas divisiones por hacer. ¡Papá! ¡Te prometo que no lo voy a volver a hacer más! ¿Por cortar el cable me lo vas a castigar, papá? Pues yo no hice nada. Bueno, sí, mi cubo es el rugby. ¡Mamá! ¡Yo solo quería enseñarles mi disfrag! Los papás y las mamás hemos estado hablando. Y hemos decidido que hoy no se van a la cama. Hasta que se sepan el examen perfectamente. ¡Muy buenos días! ¿Cómo están, mi alumnado que yo tanto quiero? ¡Vamos! Lo primero que quiero decirles, antes de nada, es que estoy muy contenta de estar en este curso con todos ustedes. Siempre estamos con el corre-corre. Damos un tema, luego otro tema y otro. Y nunca les he dicho que son personas maravillosas. A veces tenemos que pararnos y pensar en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Estoy muy orgullosa de todos y todas. ¡Hola y un buenos días! ¡Hola, niños! ¿Qué tal estás? Yo muy bien, gracias. Solo quería saber si estos chicos y chicas han estudiado hoy. ¡Sí! Me alegro mucho. ¡Lo conseguí, lo conseguí! ¡Bien! 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 ¡Bien!